Nos habíamos acostumbrado a vivir en una democracia tutelada, cercenada, extorsionada, mutilada por los medios concentrados de comunicación. Y entendámoslo bien, no estamos hablando de los periodistas, de los trabajadores. Estamos hablando del capital concentrado que no vacila en hacer y decir cualquier cosa para preservar sus ganancias de corto y de largo plazo. Y entonces tuvo que venir un gobierno dispuesto a sacarse de encima la extorsión, con la valentía y la capacidad para terminar con esa situación. Es una ley que surgió del trabajo fecundo, horizontal, diverso y plural de miles de reuniones para pulirla. Es una ley que el Poder Ejecutivo Nacional, nuestra Presidenta, envió al Congreso de la Nación. Es una ley que fue votada por grandes mayorías en ambas cámaras. ¿Alguien me puede explicar cuál es la ilegitimidad o inconstitucionalidad de una norma que ha pasado por todos estos estadios antes de ser aprobada? La verdad, Martín, es inexplicable. Nosotros ya estamos acostumbrados a recibir todos los días algún golpe bajo. Nosotros ya estamos acostumbrados a las mentiras. Con esta ley de medios estamos terminando con esa situación porque hoy pretenden desde ese sistema concentrado mantener las mismas políticas que en algún momento se hizo con ejércitos, en otro con apriete ideológico y que no va más ni en la República Argentina ni en la región. No va más. La verdad que cuando uno veía los argumentos del Grupo Clarín queda absolutamente claro que lo que defienden es su interés particular, su interés corporativo. Lo que están defendiendo es su rentabilidad, su patrimonio. Y cuando uno escucha la defensa que hizo el Estado de la ley, lo que queda claro es que se defiende una herramienta democrática para garantizar la libertad de expresión y el acceso del conjunto de la población a la comunicación. Y ellos argumentan que la aplicación de la ley los funde, que la aplicación de la ley los hace inviable, otra mentira, otra falsedad. Sino porque es que el conjunto de las empresas de la Argentina, todas, absolutamente todas, las empresas de la Argentina que tienen que adecuarse se presentaron voluntariamente para hacerlo, excepto el Grupo Clarín. En esta celebración, en este momento, decimos de acá también que esperamos que la Corte revea el fallo vergonzoso de la Cámara. Ese fallo que realmente es una vergüenza, es un traje a medida del Grupo Clarín. Dice básicamente que es inconstitucional y no se puede aplicar todo lo que afecta al Grupo Clarín. Y es constitucional y se puede aplicar lo que afecta a la competencia de Clarín y no lo afecta a él. Así de burdo es el fallo. Ese fallo de la Cámara y esa acción de la Cámara demuestra que hay una parte, por suerte una parte, de la justicia que no puede enfrentar los intereses corporativos porque está colonizada por esos intereses corporativos. Pero no toda la justicia es así, no todo es lo mismo y esperamos entonces que rápidamente se resuelva la constitucionalidad de la ley. La Argentina tiene un problema de concentración mediática que lastima la democracia y hay un mandato constitucional también para resolverlo. Por eso necesitamos la aplicación integral de la ley.